Hola que tal YouTube, el día de hoy vamos a ver cómo usar los if-else statements, cómo podemos usar los switch cases y cómo podemos usar lógica en general en nuestros programas para poder así nosotros modelar lógica. Entonces vayamos al videotutorial. Entonces, como ya habíamos dicho, vamos a ver lo que son los if-else statements, también vamos a ver los switch cases y este... Bueno, vamos a intentar hacerlo esto muy corto ya que siento que por muchos otros lenguajes de programación tienen ustedes ya una intuición de cómo funciona esto. Y yo no lo quiero complicar más, sin duda alguna esto se puede volver mucho más complicado y específico, pero esto yo lo quiero dejar tan corto como se pueda. Entonces tenemos los if-else statements, que si algún valor es verdadero, entonces se va a ejecutar esta instrucción. Por ejemplo, digamos que yo tengo int-edad es igual a 21. Entonces yo aquí puedo decir, este, if la edad es más grande a 18, entonces vamos a poner aquí, usted puede ordenar alcohol. Entonces, nosotros deberíamos de poder ver este statement. Y aquí está, usted puede ordenar alcohol. Muy fácil, muy sencillo. Ahora, también nosotros podemos agregar más a este if statement. ¿Qué quiere decir? Podemos poner un else. ¿Qué es un else? Esto está como conectado de alguna manera. ¿Qué quiere decir? Que aquí checamos si esta instrucción se cumple. Entonces podemos decir, si la edad es más grande de 18, entonces ejecuta esta instrucción. Cualquier otra cosa que pase, ejecuta esto y luego sigue con el código. Entonces, este, por ejemplo, si nosotros tenemos a alguien que tiene 6 años, nosotros podemos decir, este, usted no puede pedir alcohol. Entonces si nosotros, y le voy a dar clear, si nosotros volvemos a ejecutar el programa, damit run, debemos de ver el segundo statement. Y entonces aquí, como pueden ver, dice, usted no puede pedir alcohol. Entonces, básicamente está checando si esto es válido. Si esto es verdadero, imprime esto. Cualquier otra, este, no opción, cualquier otra, otro outcome, donde esto no sea verdad, ejecuta esto. Ahora, ¿qué se le puede agregar a esto? Bueno, hay muchos grados de especificidad. Podemos hacer if else. Y aquí debemos de poner otro check. La vez mayor a 21. Y esto debe de estar... Y creo que esto es por escribirlo demasiado en literal. Creo que esto va al revés. Else if. Ok, ya se quitó el error. Entonces vamos a... Y esto lo voy a quitar. O sea, esto debe de ir más bien acá. Ok. Ok. vamos a decir ok, si tiene 17 años le vamos a dar chance de tomar pero una copa y con supervisión usted puede tomar una copa pero con supervisión de un adulto no sé, por poner algo entonces vamos a poner aquí 17 ¿qué va a pasar aquí? vamos a checar si la edad es mayor a 21 esto no es verdad entonces vamos a checar si la edad es mayor o igual a 17 vamos a ponerlo así mejor y esto lo dejamos en 18 entonces si la edad es igual a 17 lo vamos a dejar tomar pero con la única condición de que tenga supervisión si su edad es mayor a 18 entonces se va a imprimir esto de ser otra manera si la edad es menor a 17 entonces se va a imprimir esto entonces vamos a probar con 17 y como pueden ver aquí aquí dice puede tomar una copa pero con supervisión de un adulto entonces está cumpliendo la instrucción del medio si yo aquí le pongo un 23 obviamente se imprime lo de arriba y si yo pongo un 15 obviamente se va a imprimir la última statement ¿qué es lo que ven aquí? usted no puede pedir algo entonces bueno esa es una manera de nosotros modelar lógica en C Sharp que esto también estoy seguro que lo han visto en JavaScript o en Python bueno en Python igual y el syntax es un poquito diferente pero en realidad no hay mucha diferencia y también podemos hacer uso de los switch cases entonces vamos a hacer lo mismo para ahora con switch cases entonces si yo hago switch y yo puedo usar aquí un switch statement el snippet este vamos a poner edad y vamos a poner case vamos a poner nada más me quiero guiar este es otro ejemplo completamente diferente case mayor a a 18 y aquí bueno y este para modelar esto ahora la diferencia entre switch y este los if statements es que switch a la hora de tener un caso aquí es que por eso normalmente los switch cases como estaban viendo aquí en esta página tiene diferentes tipos de casos y dependiendo el caso va a imprimir una instrucción ¿no? entonces si digamos que yo me voy para acá y digo case 18 digo y no sé vamos a hacer copy paste de esto porque básicamente queremos lo mismo por default voy a poner consulte con el manager pero bueno ponemos un break caso 17 y copiamos esto de aquí y luego tenemos el break y nuestro último caso que es 16 copiamos esto de aquí y ponemos un break y esto no nos debería de dar error o tengo que poner break también ¿seguro o no? al parecer sí ok bueno entonces ya tenemos nuestro switch statement y estamos modelando más o menos lo mismo acá esto que tenemos en el if lo tenemos en el switch statement y vamos nosotros a comentar esto para que no estemos imprimiendo de más y vamos a ejecutar nuestro programa teniendo la edad vamos a dejarlo en 17 entonces vamos a ejecutarlo y como pueden ver aquí estamos viendo el print statement puede tomar una copa pero con supervisión de un adulto entonces si si está sirviendo ahora ¿cuál es el único problema con los switch statements? nosotros no podemos checar en un rango no podemos hacer test de un rango como lo podemos hacer en el if statement tan fácil que es la edad este por decir algo si la edad es más grande que 18 y también podemos poner aquí o edad es menor a 31 a 21 no sé por decir algo descuento ¿no? esta es una manera muy fácil de poner rangos que por cierto en un if statement podemos poner estos operadores tenemos el or tenemos el and tenemos el not equal y el not true que eso bueno voy a hacer un video después de los operadores esto es más de la estructura de lógica que también son importantes entonces voy a hacer un video separado de eso pero bueno de vuelta a esto si nosotros tenemos un 15 por ejemplo nos va a decir consulte con el manager y en realidad lo que nosotros queremos es que diga usted no puede pedir alcohol porque tiene 16 o menos entonces por ejemplo ahorita básicamente el switch statement acá en el default es como si no vemos ninguno de estos casos este ejecuta esta instrucción ya que no sabemos que hacer entonces ahorita que está tardando un poquito más en compilar el programa deberíamos de ver ahí está consulte con el manager y eso en realidad no es lo que queremos entonces una manera en que nosotros podemos mitigar esto es usando operaciones terniarias no sé cómo se dice en español ternario operations pues no encontré la traducción pero bueno ternario operations que es un ternario operation ah pues mira esto de acá que yo ahorita andaba checando statements pero esto es un poco más complicado vamos a hacerlo de una manera muy sencilla primero entonces por ejemplo yo voy a aquí crear una variable de tipo string y le voy a llamar permiso entonces esto va a ser qué tipo de permiso tienes entonces nosotros podemos decir permiso tomar puede ser permiso tomar supervisado o podemos decir no tomar ahora nosotros podemos decir qué podemos hacer aquí podemos decir if edad es mayor a 18 podemos hacer string tomar es igual a este Dios string permiso es igual a tomar y podemos usar esto para poder o sea podemos aquí poner el permiso y luego podemos usar el switch case statement pero no sé yo siento que es demasiado código para volver a escribir else if edad es igual a 17 este y esto al principio y de hecho esto no es buen código deberíamos de hacer esto así primero permiso y ahora sí podemos hacer simplemente esto esto es más limpio entonces puedo decir permiso es igual a tomar supervisado y aquí puse un signo de más y de nuevo si lo había puesto bien y creo que lo puse mal else permiso es igual a no tomar ahora como pueden ver esto es demasiado solo para poder usar el case statement ¿por qué digo el case statement? porque aquí en vez de usar edad yo puedo poner permiso y pongo caso tomar imprime esto y así es como nosotros podemos checar podemos hacer el uso de un rango y además un switch case statement pero esto es demasiado código entonces ¿qué es un ternary operation? ok nosotros podemos decir ok el permiso que sea igual a tomar o más bien el permiso es si es mayor a de 7 va a ser tomar y esto de hecho es un signo de pregunta de no ser así esto va a ser no tomar y aquí estoy teniendo un error veamos que me marca a ver esto es error aquí debería de ir edad y no permiso entonces vamos a poner este permiso es igual a tomar si la edad es mayor a 17 o no o no tomar si la edad es 17 menor ¿cuál es el problema de esto? el problema es que nada más estamos checando por dos condiciones cuando en realidad tenemos tres ¿cuál es una manera de mitigar esto? bueno aquí también podemos agregar otra condición donde la edad es mayor a 16 entonces esto va a ser tomar supervisado de no ser así no tomar y entonces aquí yo ya puedo poner los casos diferentes dependiendo del permiso y yo aquí puedo poner tomar tomar supervisado o no tomar entonces vamos a poner nosotros este 15 el 15 debería decir debería ser no tomar lo cual está tomando en cuenta un rango entonces vamos a darle dotnet run y como pueden ver aquí nosotros estamos viendo usted no puede pedir alcohol lo cual quiere decir que está teniendo este caso que es esto de acá y está tomando en cuenta el rango de 16 hacia negativos pues ahora nosotros podemos también poner un vamos a poner un 23 acá en edad lo cual estamos teniendo este rango que es mayor a 17 y aquí vemos usted puede ordenar alcohol sin ningún problema y probemos probemos una última vez el 17 que solo y nada más solo teniendo 17 podemos ver puede tomar una copa pero con supervisión entonces vamos a cambiar esto de acá 17 y le voy a dar clear esta vez y ejecutamos el código y aquí podemos ver puede tomar una copa pero con supervisión de un adulto ahora esto que hice aquí no es muy común normalmente simplemente se ve este nada más dos que quiere decir por decir algo este se ve esto de acá esto es lo más común que son solo dos condiciones entonces para que ustedes no se hagan bolas no 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 se aprendan tanto lo que acabo de hacer lo que acabo de hacer es como un truco que se le puede agregar esto es lo que normalmente se ve se ve en javascript se ve en python que simplemente checas por dos condiciones que esto sea verdad si esto es verdad asigna esto si esto no es verdad asigna al otro lo que yo estaba haciendo es una especie de else if pero en ternary operation que es yo le estaba agregando un un ah else if edad 16 este tomar puede ser no esto de acá es como un else if es como if esto else if else pero esto es muy raro siempre es como if esto es verdad asignalo a esto y bueno con eso voy a dejar el video este aquí estoy haciendo un scroll de todo el código para que ustedes le pongan pausa y lo puedan copiar y puedan comentarlo y checar lo que quieran si les gustó este video denle un like si no se han suscrito suscríbanse y los veo en el siguiente video chao y si no se han suscrito